Estamos hablando de las historias de amor de las telenovelas. Nuestra escena ocurre en una fiesta y allí florece el amor. Aunque algunos amores tienen sabor a prohibido a caray. Siéntate. Pero no entiendo por qué tanto misterio, Johnny. Espera, espera, quiero saber que nadie nos esté viendo. Pero que es tan importante como para que me saques en medio de la fiesta. Tengo algo muy importante que hablar contigo. ¿Necesitas dinero otra vez? ¿Qué? ¿Estás jugando? No, 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 claro que no, no es eso. Entonces no le des más vueltas, Johnny. Tú y yo nos conocemos desde niños. Dime qué pasa. Mira, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que es posible una amistad entre una mujer y un hombre? Claro que sí, ¿acaso no somos tú y yo mejores amigos? Sí. Nos contamos todo. Sí, pero mira, lo que pasa es que yo no creo que pueda haber una amistad entre un hombre y una mujer. Bueno, en este caso, entre tú y yo, ya no. ¿Ya no qué? Lo que pasa es que siento como un dolor acá en mi pecho. Algo fuerte, grande. Ay, no digas tonterías, Johnny. Si te duele el corazón, te recomiendo que vayas al médico. No, no es eso. Lo que pasa es que yo tengo un corazón indomable. Yo te quiero como amigo. No, no es cierto. Tú también sientes lo mismo. Esas llamadas insistentes de noche. Esas risas que se convierten en pasiones intensas cuando nos vemos a los ojos. Esos momentos que inventamos para tocar nuestras manos. Está bien, pero esto no puede ser, Johnny. Esto no es justo. Tú tienes novia. Sí, pero ella siempre se la pasa ausente. Siempre está de viaje. Pero regresa esta noche. Esto no es correcto. Además, ella es... No lo digas, por favor. Sí, ella es... No, no lo digas. Ella es mi hermana y no puedo hacerle esto a mi hermana. Claro que sí podemos. Porque esto es un amor verdadero. No, no, no. Cuando yo regresara de viaje me ibas a... ¿Perdón? Es mi novio. Pero... Permiso, 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 permiso. Pero es mi novio. Esa. Es mi novio. Pero escúchame, espérate, déjame ver cómo te explico. ¿Te acuerdas? Antes de la pausa te dije, no necesitamos a la hermana. Pero entonces tenía que entrar. Si no necesitan a la hermana, ¿para qué la mencionan? Si no hay hermana, no la mencionan. ¿Por qué? ¿Pueden mencionar? Porque si la mencionan, pues obviamente necesita venir a hacer un diálogo. ¿Verdad? ¿Por qué? Hermana... Eiza, 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 Eiza. No, ahora en serio, ya. ¿Qué es la fortuna? Lo poco agrada, lo mucho enfada. Eres mi novio y te estás besando con mi hermana. Pero... Me estás causando así una situación. Ok, fuerte un aplauso para la hermana. La hermana. La hermana. Sí, que se va. Se retira. Se murió el personaje de la hermana. Qué tristeza. Se murió el personaje de la hermana. Sí, que se va. Sí, se va.